Continuamos con los heridos de Capoeira. ¿Cómo se dice buen día en portugués? No sé. ¿Buen día? ¿No te acuerdas lo que estás haciendo ahorita, Miguel? ¿Buen día? Sí. ¿Buen día? Buena tarde. A ver. Buena tarde. ¿Y buena noche? Buena noche. Miguelito aprendiendo portugués con el profe K y los niños haciendo todo el... ¿Vale, Miguelito? Pues va a meterse por allá donde el hombre lo está explicando. Entrenamiento físico para el baile de la Capoeira con el profesor K. Él lo va recibiendo. Hoy, 3 de octubre de 24. El profesor K tiene un carisma con los niños y las niñas. Este es el primer grupo de niños. Vamos a ver si nosotros estamos jugando fútbol para venir a hacer los ejercicios con el profe K. para la Escuela de Diablos, para el carnaval número 14. Sí, lo voy a decir todo en el otro si lo voy a decir todo en el otro. Esta tarde, este 3 de octubre de 24, con Capoeira en Siloé. El colectivo Capoeira Angola.